Música Inventos, hoy en versión beta estaremos hablando de inventos de inventores y de toda la creatividad que habita en la mente de las personas que nos encontraremos hoy en este Vox Pop Música Un invento que vos digas, no, esto revolucionó el mundo, esto cambió el mundo, este es el invento que para mi es el favorito, ¿cuál? Celular Sí, ah, se te nota, claro Internet, porque ha modificado todo, ha modificado el estilo de vida, las comunicaciones, la forma de trabajar, de relacionarse El invento para mi pues más productivo por así decirlo, la penicilina Por el momento el del Blackbird El invento de las armas no es que sea muy agradable, ¿sabe por qué? Porque eso no es nada para estudiar Anteriormente usted tenía que andar kilómetros para encontrar un teléfono, hoy lo cargan en el bolsillo Porque por ejemplo cuando yo estaba joven, me antojé a coger un vaso plástico, romper y meter una pita y tirarla desde allá y conversar con la persona que estaba allá, que eso es una inteligencia ¿Ustedes, por ejemplo, se han pensado alguna vez un invento? Ustedes dijeron, ay ojalá inventaran algo para solucionar esto, que esto me aburre mucho Pues por ejemplo los carros voladores, que uno dice, no pues imagínate todas las carreteras, vamos peitagüí No pues muy charro, si sería pues muy chévere, pero claro pues que uno se imagina tantas cosas Pero si sabe que van a llegar a existir Ey, vas a dibujar un carro volador acá Uy, bacano Pues como una nave espacial, digámoslo así Hombre, yo creo que el invento ahí en cuestión de salud, reemplazar la columna vertebral, el sistema nervioso Entonces yo diría, qué bueno que crearan una columna vertebral, así como ya reemplazan el corazón, los riñones, el hígado Uy, sería lo mejor Pero entonces ese ya es un invento, o sea, eso es un invento por hacer Una forma de llegar más rápido de una persona Como en teletransportación o algo así Sí, como decidirla y la ver y ahí mismo llegar a él Sería... Ey, no le vas a dibujar un esquemita ahí con el... Para mí, esta es la persona Pues de dibujar no sé No, estamos desinventando, estamos desinventando No, pues un pelito sería pues como una cortinita Pero digamos tendría que ser de un material... De un material... Eh, ¿qué? Que no permita pasar el sonido Puede que sí permita pasar la imagen, pero no permita pasar el sonido Por lo menos el sonido Por lo menos, exactamente Yo digo que los inventos se van dando es de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo en el camino Hoy hablando de inventos, nos hemos encontrado fórmulas para teletransportarnos Carros voladores, aviones supersónicos, cambios de columna vertebral Y bueno, no nos podríamos ir sin uno de los mayores inventos y más deliciosos que tiene la humanidad ¡La música! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.